Tengo tanto miedo Y bocas como me pides amor Si eres mi amigo mejor Porque yo Dígalo Yo no puedo ser tu amante No puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante Mi amigo es antes En tus ojos puedo ver con claridad Que tú sientes por mi algo más Me provocas Tú no sabes que difícil situación Cuando estamos solos decir no Tú me gustas Pero basta Como me pides amor Si eres mi amigo mejor Porque yo Dígalo Yo no puedo ser tu amante No puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante Mi amigo es antes Yo no puedo ser tu amante Aunque provoque mi sentir Cuando él no está presente Yo no puedo ser tu amante No Aunque lo tuyo es ardiente Yo no puedo ser tu amante Tú no sientes nada por mí Ni por él Lo tuyo es físicamente Yo no puedo ser tu amante No quiero, no debo y no puedo No puede ser No Yo no puedo ser tu amante Aunque quieras entregarte Yo no puedo Por un simple capricho A mi amigo fallarle No puedo No niego que tú me gustas Pero no puedo entregarme Yo no puedo ser tu amante Yo no puedo ser tu amante No quiero volverte a ver Si tú bien sabes por qué No trates más de engañarle Yo no puedo ser tu amante Es que yo no puedo ignorarle Yo no puedo ser tu amante Compréndelo Mi amigo es antes Solo ¿Qué pasa? Lo puedo ser tu amante Oh 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 ¡Suscríbete al canal!